Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy no quiero hablaros de tecnología, quiero hablaros de un tema muy serio. No, no, no es broma, eh. De un tema muy serio. Y voy a hablar con cierta profundidad, eh. Quiero hablar de las hemorroides, las enemigas silenciosas, ese picor, ese calor, ese dolor, o como decía un amigo, ese quemor, quemor, que es una mezcla de dolor y quemazón. Pues sí. ¿Y por qué voy a hablar de las hemorroides? Pues eso es asunto mío. No, 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 que no es broma, que no es broma, voy a hablar de las hemorroides. Bueno, lo primero es que las hemorroides muchas veces, bueno, antes que nada, disclosure, no soy médico, no soy especialista, no soy nada de eso, así que no toméis en serio mis comentarios, no sigáis mis consejos, y si lo hacéis, lo hacéis bajo vuestra propia responsabilidad, sabiendo que yo de medicina sé lo mismo que de física nuclear. Dicho esto, nos lanzamos. El estreñimiento. Ese mal que aqueja a muchos veraneantes. Esa incapacidad, por más ganas que uno tenga, de liberar a Willy, de pasar de lo abstracto a lo concreto, de aliviarse. No, no puedo. Pero uno quiere, uno quiere, uno desea liberarse. Uno tiene, como decía, me voy a decir, ¿quién? Tiene la barrigota llena de cacota. Pero no, no puede, no puede darlo todo. Está a medias, y pasa un día, y pasa otro día, y pasa una semana, y empieza a preocuparse, y dice, si es que debería de poner un huevo de Pascua, pero I can't. ¿Qué ocurre? Pues no lo sé. Es psicológico. Luego uno llega a su, uno sale de sus dominios, de su retrete, de la acogedora maternidad, de esa sensación de familiaridad con su propio mingitorio. Pero no puede hacerlo. No puede hacerlo, y aunque lo desea, hay algo en su ser, en su psique, en lo que diría Carl Jung, en su inconsciente, que le impide soltar y darlo todo. Bueno, el estreñimiento, luego puedo probar, puedo provocar las hemorroides. Sobre todo, y este es mi consejo, queridos amigos, sobre todo, si te esfuerzas. Si te sientas y dices, yo de aquí no salgo, hasta que no dé el premio de lotería, el euro millones, el euro cupón. Yo de aquí no salgo, hasta que afloje, afloje, y no la pasta, precisamente. Y ese esfuerzo, oh amigos, ese esfuerzo, ese pasar las horas, esos chorreones de sudor, cayendo por las sienes, río abajo, y que no puedo, y que no puedo, ese parto doloroso, que luego no pasa nada. Eso, puede provocar, y quizá provoque, si estás predispuesto a ello, hemorroides. Hay una vena hemorroidal, que pasa cerca del ano, y es muy inoportuna, porque esa vena se inflama, y, se inflama mucho, y duele, y duele. Segundo consejo, amigos, la higiene. La higiene es muy importante. Hay gente que pilla hemorroides, por una falta de higiene. Por eso, el papel higiénico convencional, es decir, el papel higiénico seco, es un gran aliado, de las hemorroides. Y mi recomendación, es que utilicéis, papel higiénico húmedo, o lo que es lo mismo, toallitas húmedas, las que se utilizan, para limpiar a los bebés, que ya, ya hay para todo, hasta para fregar el cuarto de baño. Bueno, pues hay toallitas, suaves, dermatológicamente testadas, hidratantes, algunas incluso con aloe vera, que te permiten una limpieza más suave. Porque, estimados oyentes, cuando la vena hemorroidal está, del tamaño de un croissant, infladota, gorda, palpitando dolorosamente, como una muela en caries, pom, 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 y tú pasas con ese papel higiénico seco, que es como una lija, y hace, entonces, la vena hemorroidal se irrita, y dice, ¿querías guerra? You got a war, has a conseguir guerra, y entonces ya, pasa del tamaño croissant, al tamaño, hogaza. Bueno, para que eso no pase, con la suavidad y ternura de una toallita húmeda, de limpias, que la, por cierto, la limpieza es más profunda, ¿eh? Yo, hoy me estoy haciendo periodismo de investigación, el papel higiénico seco, no nos proporciona la misma limpieza, sobre todo, tíos, que sois unos guarretes, que pensáis que con una pasada o dos, es suficiente, que pensáis que quitaros los pegotes gordos de nocilla, es bastante, no amigos, no, no es bastante, hay que limpiarse bien, que luego huele, que luego dejáis los gallumbos ahí, como si hubieras limpio el cuchillo de la nocilla, con el resto del pan, no, 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 así que, gastaros un poquito de dinero, y comprad toallitas húmedas, vuestras menas hemorroidales, os lo agradecerán, y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento para, cuando, cuando tienes esa especie de cojín, cuando pareces, ese mandril, que está, con el flotador, ahí, en las posaderas, pues, básicamente, aparte de la higiene, que es súper importante, aparte de los baños de agua tibia, para aliviarlos, pues, los ungüentos hemorroidales, pomadas, varias, bueno, yo voy a hablaros de dos, la más eficaz, y esto no está patrocinado, por ningún, laboratorio farmacéutico, la más eficaz, es, la conocida, hemoal, pomada rectal, dice, pomada rectal, por si alguno, tuviera duda, benzocaína, y efedrina hidrocloruro, esta pomada, tiene la virtud, de hacer que encoja, y ese efecto contracción de la vena hemorroidal, es notable desde la primera toma, lo recomiendo, si quieres un uso más profundo, y no utilizo esta palabra gratuitamente, un uso invasivo, junto con la pomada, viene una cánula, es decir, viene un tubito largo, para que con mucha suavidad, con mucha delicadeza, por supuesto, con mucho cariño, te introduzcas tú mismo por el ano, lo sé, es desagradable, ese músculo, ese esfínter, está hecho para que salgan cosas, no para que entren cosas, y aprietes la cánula, apriétalo con determinación, deposites ahí, la sanadora pomada, y actúe desde el interior, hazlo con cuidado, porque puedes hacerte daño, en el prospecto, te recomiendan que lubriques la cánula, con la misma pomada, es una guarrería insecta, lo reconozco, porque lo que hay por ahí dentro, es mordor, lo que hay por ahí dentro, es una tormenta de Nutella, importante, así que, cuidadito, y límpialo bien, la segunda pomada, que mis visititudes, y búsquedas, mucha gente habla bien, es una que se llama, Ruscus Lorenz, Ruscus Lorenz, pomada antiemorroidal, nada de pomada rectal, no, esta es pomada hemorroidal, sapogeninas estereólicas, del Ruscus aculeatus, bueno, la composición es, Ruscogenina, prednisolona, 5 caína, clorhidrato, mentol, 2 miligramos, óxido de zinc, y bueno, excipientes, bla, 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 mucha gente habla bien, desde mi punto de vista, la eficacia, yo no la he, comprobado, pero tiene un efecto, muy interesante, y tiene el efecto, vosotros habéis oído hablar, de los caramelos pictolín, esos caramelos de venta, pequeñitos, muy antiguos, que refrescante la menta, te tomabas uno, y aunque tuvieras calor, te costaba respirar, porque el efecto del mentol, era como que, refrescaba todo, y te llenaba los pulmones, de un aire fresco, casi ártico, bueno, pues imagínate, el efecto mentol, el efecto caramelo de menta, multiplícalo por mil, y aplícalo, a tu ano, pues eso es lo que vas a sentir, en el ano, vas a sentir el ano, como si tuvieras, una fiesta polar ártica, en tus bajos fondos, pingüinitos, de manera graciosa, aleteando, y contoneándose, mientras los orosos polares, pinchan discos, que fresquito amigos, que fresquito, que alegría, que alivio, uno, es incapaz, de borrar, la sonrisa beatífica, de su rostro, porque, porque, es un efecto mentol, muy necesario, para el ardor, que producen las hemorroides, sin embargo, esto puede tener, una, puede, puede llevarte, a un engaño, al engaño, de que, está siendo curativo, para mí, le molen mucho más, tiene un efecto vasoconstrictor, bastante mayor, y, por otro lado, cuando, estás en un episodio grave, de hemorroides, ese efecto mentol, lo que puede hacer, es potenciar, el dolor, o, como decía mi amigo, el quemor, el quemor, en última instancia, las hemorroides, tienen un tratamiento, quirúrgico, a veces, las atan, con una banda de goma, y con eso, consiguen, que se reduzca, pero, antes de llegar a eso, pues, conviene, pues, higiene, tratamiento, cuidado, comer alimentos con fibra, muy importante, una dieta variada y sana, con abundancia de frutas, y verduras, fuentes naturales de fibra, y también, hidratarse bien, cosa que en el verano, pequeños amigos, no hacéis, hay que hidratarse, muy bien, la actividad física, también es muy buena, para que los intestinos, se meneen, hay mucha gente, que el estreñimiento, viene, causado por, la inmovilización postural, porque a lo mejor, están convalescentes, de una operación, y están quietecitos, en una cama, y no se menean los intestinos, por lo tanto, las bolitas de gaquita, no bajan, a la puerta de Mordor, si alguno, como yo una vez, se lo escuché a alguien, tiene episodios graves, de vena hemorroidal, hasta el punto, que se le sale la vena, es decir, por el agujerito del ano, se le sale la vena, si, no estoy exagerando, hay gente que le ocurre, pues, lo normal es, lavarte bien las manos, enjevanártelas, meter para dentro, esa serpentina humana, ¿os acordáis de la película, Reanimator? pues, meterse por ahí, la serpentina humana, cerrar, apretar ahí, el objetivo, hace fuertecica, y, 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 a seguir, camino del médico, porque vas a necesitar cirugía, querido amigo, dicho esto, espero que, no os veáis, aquejados, de este mal, que no sufráis, este silencioso mal, esta incapacidad, para sentarse, correctamente, y que disfrutéis, de salud y vidas sanas, amigos, esto es Vidas en Red Salud, un episodio atípico, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.